Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como todos los jueves a mediodía, nos encontramos un momento para compartir la Palabra, la Palabra que nos ayuda a crecer y nos fortalece nuestra fe, alimenta nuestra fe, la Palabra de Dios. Así como el alimento que quizás muchos de ustedes en este momento están recibiendo, bueno, la Palabra de Dios es el alimento espiritual, lo que nos ayuda a crecer en la fe. El próximo martes y miércoles, 1 y 2 de noviembre, celebramos dos acontecimientos muy tradicionales en la Iglesia y en la sociedad nuestra, no cristiana. Es el Día de Todos los Santos, el primero, y la conmemoración de los fieles difuntos, el día 2 de noviembre. Dos fechas litúrgicas que van muy unidas, una con otra. Primero nos hace mirar al cielo, el primero de noviembre, recordamos a todos los santos. ¿Quiénes son los santos? Aquellos hombres y mujeres que han vivido la Palabra de Dios, aquellos hombres y mujeres que han realizado en sus vidas el testimonio del Señor resucitado, aquellos hombres y mujeres que han trabajado, luchado, anunciado y proclamado también la Palabra de Dios con el testimonio de su vida, los santos. Por eso es una invitación a mirar al cielo, el Día de Todos los Santos, porque nosotros queremos ser santos, sean santos, dice Jesús. Él nos manda como mi Padre y yo somos santos, ¿no? Como Él es santo. Nosotros tenemos, nuestras vocaciones a la santidad. ¿Y qué significa la santidad? Estar en el cielo junto a Dios. ¿Quién no quiere estar en el cielo? ¿Quién de nosotros no quiere estar junto a Dios en el cielo? Esa es ser santo, estar en el cielo. ¿Y cómo se logra esa santidad? Haciendo lo que tenemos que hacer cada día, con dedicación, con amor, con honestidad, con tranquilidad, con humildad. No hay que hacer nada extraordinario, sino que hacer lo ordinario de todos los días, hacerlo con amor. Ese es el camino a la santidad, hacerlo con amor, a Dios y al prójimo. Y entonces, ese nos hace elevar la mirada al cielo, pero también el Día 2 recordamos a los difuntos, a los fieles difuntos, ¿no? Recordamos que para llegar a esa santidad, para llegar a ese cielo, necesitamos antes ese paso doloroso que se llama muerte. Por eso celebramos el Día de todos los fieles difuntos, ¿no? Quería compartir con ustedes la Palabra de Dios en este día para que nos vaya ambientando, ¿no? El Evangelio de San Juan, capítulo 11, que nos habla de la resurrección de Lázaro, ¿no? Un texto conocido. Esa familia amiga de Jesús, Lázaro, Marta y María, ¿no? Amigos de Jesús. Jesús iba frecuentemente e iba con ellos. Marta lo atendía, ¿se acuerdan? Marta lo atendía, María escuchaba y Marta quiere que Jesús le diga a María que le ayude. Bueno, ahora Lázaro está enfermo y dice el Evangelio que Lázaro se había enfermado gravemente y su hermana Marta le manda avisar a Jesús que estaba por la zona, le manda avisar a Jesús que su amigo Lázaro estaba gravemente enfermo. Y dice que cuando Jesús llegó, cuando Jesús pasado tres días, no fue y dice inmediatamente cuando le avisó Marta, sino que pasaron tres días y fue a Betania. Cuando Jesús llegó, se encontró con que Lázaro estaba sepultado desde hacía cuatro días. Betania distaba de Jerusalén unos tres kilómetros, estaba cerca. Muchos judíos habían ido a consolar a Marta y a María por la muerte de su hermano. Al enterarse, dice el Evangelio de San Juan, que Jesús llegaba, la que sale al encuentro, Marta. María se queda llorando en su casa, consolada por los vecinos. Y lo primero que hace Marta es como una especie de reproche, aunque ella tenía fe, pero le reprocha a Jesús. ¿Qué le dice? Le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Esa actitud de Marta la tenemos también muchas veces nosotros ante el dolor que nos produce la muerte. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Qué se puede decir ante el dolor de una madre que ha perdido un hijo? ¿Qué se puede decir ante el dolor de los hijos, de los padres, el padre, la madre, de los hermanos? ¿Qué se puede decir? A veces la muerte nos abruma, el dolor es terrible ante la muerte. Por eso Marta sale con el corazón herido y sale con el corazón a sangre viva, ¿no? Ese Marta que sale con su corazón sangrante de dolor, su hermano había muerto. Ella había, cuando enfermó, le manda avisar a Jesús. Pero él no viene, viene cuatro días después y por eso Marta le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Sé que todo lo que tú pidas, hace un acto de fe, Marta, al padre él te lo dará. Y él le dice, tu hermano resucitará. Y ella le contesta diciéndole, sí, sé que resucitará en el último día, pero yo quería que no se muriera ahora. Ahora no quería que se muriera. Y Jesús le dijo, Marta, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Le dice Jesús a Marta. Ella le respondió, sí, señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Marta le dice a Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ese paso que damos nosotros, de esta vida a la otra vida, ese paso que es la muerte, doloroso para los que nos quedamos de este lado, el corazón herido de dolor, ¿no? Nos quedamos de este lado. Nos dice, ese paso doloroso es el momento de la vida eterna. El otro paso hacia la eternidad es para siempre y para todos, viviremos eternamente en el cielo junto al Señor. Por eso dice Jesús, yo soy la resurrección y el que cree en mí, el que vive según la palabra, el que vive según el Evangelio, el que vive en la caridad, el que cree verdaderamente en Jesucristo, tendrá la vida eterna, no morirá jamás. ¿Crees esto? Le dice Jesús, sí Señor, creo que tú eres la resurrección y la vida. Y fueron a verlo. Y Jesús dice, vamos al sepulcro. Y llegan al sepulcro. Manda a llamar a María, que estaba llorando en su casa. Y entonces dice Jesús, corran la piedra. Y Marta le dice, Señor, ya van cuatro días que está muerto. No conviene abrirla, sacar la piedra. Pero Marta le dice a Jesús, ¿no te he dicho que si crees en mí, aunque muera, vivirá? Y Jesús le dice, Lázaro, levántate. Y delante de todos, Lázaro comienza a caminar. Jesús es la resurrección y la vida. Por eso, en esta conmemoración de los fieles difuntos, que vamos a celebrar el 2 de noviembre, recordemos a nuestros difuntos, recemos por ellos, para que estén gozando de la vida eterna. Para que el Señor, que es la resurrección y la vida, los tenga junto a Él y del cielo. Eso creemos, eso esperamos y para eso trabajamos en este mundo. Es seguir el camino de Jesús. Los invitamos para que celebremos. En San Pablo vamos a tener la misa, el primero, con fieles de todos los santos. Y el día 2, conmemoración de los fieles difuntos, vamos a tener la misa a las 19 horas. En el cementerio, en el cementerio municipal, también va a haber una misa el día 2 a las 11 de la mañana. El día 2 a las 11 en el cementerio local. Que tengan ustedes muy buenos días y nos encontramos, si Dios quiere, el próximo jueves.